¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. En nuestro estudio de hoy llegamos al Salmo 69. Y este es un gran Salmo mesiánico. Creemos que es uno de los mejores. Usted tendrá que perdonarnos si en el día de hoy nos demoramos un poco más en este Salmo que lo que hemos estado haciendo con los otros, pero creemos que tiene un significado que nosotros necesitamos captar. El Nuevo Testamento presta mucha atención a lo que se dice aquí. Se cita en el Nuevo Testamento mucho más que cualquier otro Salmo, con la excepción, por supuesto, del Salmo 22. Si pudiéramos usar el término, diríamos que ocupa el Salmo 22 el primer lugar en el desfile de éxitos del Nuevo Testamento, mientras que el Salmo 69 ocupa el segundo lugar. He citado varias veces en el Evangelio de Juan, así como también en la Epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el Evangelio de Mateo, también en los Evangelios de Marcos y Lucas, y asimismo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Debemos decir, además, que hay muchas referencias acerca de este Salmo sin citarlo completamente. Se le llama un Salmo imprecatorio, digamos de paso, porque en los versículos 22 al 28 encontramos lo que se describe como una oración imprecatoria. Aún así, tenemos varias citas, como media docena, en la sección que he citado en el Nuevo Testamento. Pronto entraremos en este Salmo porque para nosotros es uno de los Salmos más maravillosos que conocemos. Este Salmo, como hemos destacado en nuestras notas y bosquejos, habla de los años de silencio en la vida de Cristo. Usted sabe que podemos leer mucho sobre el nacimiento del Señor, pero después de eso sólo hay prácticamente una o dos referencias. El doctor Lucas nos da una referencia de cuando él tenía doce años de edad, pero no tenemos más información hasta cuando él tiene treinta años. ¿Y qué ocurrió durante ese periodo? Bueno, este Salmo nos da una información y nos habla de la vida de Cristo. El Salmo veintidós habla de la muerte de Cristo. El Salmo sesenta y nueve habla de la vida de Cristo. Usted encuentra allí esos días y horas tenebrosos en la cruz, y también tenemos la sección imprecatoria que, en realidad, es un clamor por justicia. Escuchemos lo que dice esto porque tenemos aquí un Salmo de su humillación y rechazo. Comienza con una nota triste. Este es un Salmo sobre lirios porque él es el lirio de los valles, también es la rosa de Sarón, y todo él es codiciable. Leamos, pues, el primer versículo de este Salmo sesenta y nueve. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Notemos cuánto sufrió él. Los sufrimientos físicos que él padeció fueron muchos, y creemos que él ha tenido sufrimientos casi inaguantables. Quizá muchos de nosotros hubiéramos terminado con nuestra vida si hubiéramos tenido que pasar por lo que él pasó en esta tierra. Ninguno de los redimidos supo jamás cuán profundas eran las aguas que él pasó, cuán oscura la noche del Señor, cuando él pasó por aquí a buscar a sus corderos que se habían perdido. Eso es cuando él se encuentra en la cruz, y es sólo durante esas últimas tres horas en la cruz, en las cuales la cruz se convierte en un altar en el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ofrecido, porque fue entonces cuando él fue hecho pecado por nosotros. Él había sufrido antes, pero en realidad no había ningún valor salvador en esos sufrimientos, aparte de que él ocupó el lugar de humillación, y eso es algo que él tomó voluntariamente. Las limitaciones que Cristo tenía como ser humano fueron limitaciones impuestas a sí mismo. Ahora, a mí, por ejemplo, me gustaría saber mucho más de lo que sé hoy. A mí me gusta expandirme conocimiento. Escuchamos hoy tanto de expandir nuestra mente. Bueno, a mí me gustaría expandir mi mente, pero no con el método que es utilizado en el presente. Sin embargo, el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, en lugar de expandirse, Él se contrajo. Él se hizo un hombre, se humilló a sí mismo. Y ahora, en ese estado Él clama. Dice en el versículo dos, «Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado». Estas corrientes son de sufrimiento desde su mismo nacimiento. Él nació, sabemos, en un pesebre que aparentemente era parte del mesón. No estamos seguros que el establo haya sido tan bueno como el resto del lugar en ese día, y la otra parte era todo público. Y Él tuvo un lugar donde nadie podía ver lo que estaba ocurriendo, a no ser por las vacas, los bueyes y los corderos. Ellos eran mucho mejor que las multitudes que se encontraban allí en el mesón, y lo habían colmado. Lo que Él está diciendo aquí es lo siguiente. Él comenzó el sufrimiento, y luego vamos a Nazaret donde Él creció. Y allí se nos dice en el versículo tres, «Cansado estoy del llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios». Amigo oyente, en esos treinta años, hubo oportunidades cuando sus ojos estuvieron rojos de tanto llorar. ¿Por qué? Bueno, leamos la primera parte del versículo cuatro. Dice, «Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa». Bien, esto ha sido citado en el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo veinticinco. Y Él lo cita allí y lo aplica a sí mismo. Este versículo cuatro, una vez más, dice, «Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé?» A Él lo habían aborrecido sin ninguna causa. No tenían ninguna justificación para hacer eso. Y ahora se nos dice que somos justificados. Somos salvos en base de lo que se nos dice que fue hecho libremente. Tenemos esa traducción allá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo tres, versículo veinticuatro, donde dice, «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Y esa palabra es la misma que se utiliza cuando dice, «Sin causa me aborrecieron». Y aquí debería decir, «Siendo justificado sin causa». Es decir que Él no encontró nada en mí que pudiera salvarme. No hubo nada de eso de mirar a una persona aquí abajo y decir, «Bueno, ese es un buen muchacho, es una buena persona, lo voy a justificar». No, amigo oyente, no hay nada de eso. Él dice, «Él es un pobre pecador perdido y no hay ninguna causa o motivo para salvarle». Entonces ellos le aborrecieron a Él sin causa para que yo pudiera ser justificado sin causa también. ¡Qué maravillosa la verdad que encontramos aquí! Escucha ahora lo que dice el versículo cinco de este Salmo sesenta y nueve. «Dios, Tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos». Ahora alguien puede decir, «¿Cómo puede aplicarse eso al Señor? Bien, usted debe recordar que Él no sólo vino aquí abajo a tomar el lugar de un ser humano, sino que Él vino aquí siendo santo, sin mancha, sin contaminación, separado de los pecadores, y allí en las últimas horas que ocupó en esa cruz, Él fue hecho pecado por nosotros». Y eso es lo que Él estaba resistiendo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Él estaba diciendo, «Padre, pasa de mí esta copa». ¿Cuál copa? Viene esa copa de pecado, mi copa, mi copa de iniquidad. Los profetas hablaban de llenar la copa, y Él tomó eso, y fue algo terrible para Él. Es algo natural para nosotros. Para nosotros el cometer pecado es algo natural, pero no lo era para Él. Y eso es lo que hace que el sufrimiento haya sido aquí tan terrible. Ahora los versículos seis y siete dicen, «No sean avergonzados por causa mía a los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro». Usted puede apreciar que Él vino aquí por dos razones por las cuales Él soporta todo esto. Una de esas razones es debido a quién era Él. Lo aborrecieron. De la misma manera que un pecador aborrece a una persona que es justa en el presente. Si hay alguna cosa que el pecador resiste, es eso. Y luego la otra razón es por el lugar que Él vino a ocupar, un lugar humilde, bajo. Ahora, en el versículo ocho tenemos algo que es en realidad maravilloso. Escuche usted, «Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre». Eso nos dice algo que no conoceríamos de alguna otra manera. María había tenido otros hijos. Esto confirma lo que dice el Evangelio. Y no sólo eso, sino que encontramos aquí que esos otros hijos lo trataban a Él como un extraño. ¿Por qué? Porque ellos se habían enterado de que José no era su padre. José era el padre de ellos, pero no lo era de él. Y ellos lo aborrecían a Él por esto. Se nos dice aquí, «Extraño he sido para mis hermanos». ¿Cree usted que a Él le tocó crecer en un hogar feliz? Ese era un hogar infeliz en realidad. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de ese hogar en Nazaret! Quizá usted tenga algún cuadro de la casa de Nazaret, un cuadro muy hermoso, un lugar ideal. Pero, amigo oyente, fue cualquier cosa menos un lugar ideal en el cual Jesús tuvo que crecer. Leamos aquí una vez más el versículo ocho. «Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre». Ellos eran medio hermanos, y esto nos habla del nacimiento virginal también. No dice aquí que eran los hijos de su padre, sino que dice los hijos de mi madre. Notemos ahora lo que dice el versículo nueve. «Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Este es el mismo versículo que Él también citó en referencia al templo en Jerusalén. Esta gente era muy religiosa y muy ocupada en los asuntos del templo, y aun cuando ellos estaban tan ocupados allí, estaban muy lejos de Dios. El Señor dice, «Porque me consumió el celo de tu casa». Y el versículo diez agrega, «Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta». Cuando Él se ponía a ayunar, sus hermanos lo ridiculizaban por hacer eso, y decían que quizá Él estaba fingiendo y comiendo a escondidas. Luego Él dice algo más, aquí en el versículo once. «Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio». ¿Y sabe usted lo que era ese proverbio? De que Él era un hijo ilegítimo. Eso era lo que estaba circulando por la zona. Usted sabe que los liberales en el presente, los modernistas, no son ellos los que han pensado que Él era un hijo ilegítimo. La gente de su tiempo ya lo estaba haciendo. Notemos lo que dice ahora el versículo doce. «Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores». Esto no estaba sucediendo solamente en su hogar en Nazaret, sino en la pequeña ciudad de Nazaret misma. Aquellos que se sentaban a la puerta eran los líderes de la ciudad. Esos hombres encumbrados que se burlaban de Él, y los borrachos en el bar, ellos se ponían a decir cosas denigrantes acerca de Él y de su madre. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta era la vida que Él tenía en Nazaret. Y debemos decir aquí que no era nada agradable, nada bello en ese lugar. ¿Sabe por qué? Él tomó ese lugar, Él fue criado en una ciudad donde la gente decía que Él era un hijo ilegítimo, para que yo pudiera ser el hijo legítimo de Dios. Nadie ahora en el cielo puede señalarme y decirme que no soy el hijo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él llevó eso sobre Él por mí en la cruz, para poder pagar la culpa de mis pecados. Este en realidad es un salmo maravilloso. Pero debemos seguir adelante. En el versículo trece ahora en la primera parte leemos, «Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad». Y hay una referencia en cuanto a esto, la tenemos allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo seis, versículo dos, donde dice, «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Observemos la parte donde está la oración imprecatoria ahora. Leamos el versículo veintidós de este salmo sesenta y nueve. «Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo». Como usted ya sabe, esto está citado allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y es citado en referencia a las leyes, podemos agregar. Y ya que está en el Nuevo Testamento, no vemos que esto sea algo no cristiano. Y tenemos que estas oraciones imprecatorias han sido mal entendidas muchas veces. Cuando nosotros las ponemos en el lugar que deben estar, son un juicio que él está pronunciando en las leyes. Ahora, el versículo veinticinco dice, «Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador». Eso es citado por el apóstol Pedro en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego leemos en los versículos veintiséis al veintiocho de este salmo sesenta y nueve, «Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del Libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos». Tenemos aquí una sugerencia. En Apocalipsis el Señor Jesucristo hizo una referencia acerca de borrar el nombre del Libro de la Vida. Esto era una advertencia aquí. Él no lo hizo, y se presenta la pregunta de si Él lo hará alguna vez. Bien, hemos hecho una sugerencia que no es originalmente nuestra, sino que es parte de las muchas explicaciones que existen de este pasaje. Y la sugerencia es que ellos sean raídos del Libro de los vivientes. Cuando usted nace, amigo oyente, usted es inscrito en el Libro de Dios de los vivientes, y consideramos que usted es un candidato a la salvación. Y pensamos, cuando usted es borrado de ese Libro, que usted ha pasado al otro lado de la línea, digamos, y entonces ya no es más un candidato para la salvación. Y él dice, «Y no sean escritos entre los justos». Creemos que esa es una explicación razonable de todo esto. Este Salmo finaliza con un glorioso canto de alabanza. Veamos el versículo treinta. «Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza». Usted se da cuenta que Él vino en humildad, y que cuando Él regrese será exaltado. Y Él tendrá a los redimidos en este mundo. Ellos serán los únicos que estarán en esta tierra. Los únicos que estarán en el cielo serán los redimidos. Amigo oyente, hay solamente dos clases de personas en este mundo en la actualidad. Las personas que están perdidas y aquellos que son salvos. Pecadores redimidos y pecadores que no han sido redimidos. Y usted puede distinguir fácilmente cuál de ellos es usted. Luego, siguiendo adelante, podemos apreciar que Dios siempre tiene su programa para los pobres. Leamos el versículo treinta y tres. «Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros». Dios traerá justicia a este mundo algún día. No existirá justicia en este lugar sino hasta cuando Él venga. Y llegamos ahora al Salmo setenta. Este es un Salmo de David y es bastante breve, pero muy hermoso. Y usted puede encontrar este Salmo en los últimos cinco versículos del Salmo cuarenta. Como dijo uno de los críticos, es un fragmento que ha sido insertado aquí accidentalmente. Y estamos de acuerdo con el crítico, pero quitando esa palabra accidentalmente. Se le llama un Salmo para conmemorar. Ahora, ¿por qué ha sido colocado aquí nuevamente? Porque mi memoria no es muy buena, y Dios sabía eso. Quizá usted tenga una memoria buena, de modo que Dios lo está repitiendo. Él dice, para cuando llegues a esa parte de los Salmos, pues ya te habrás olvidado de lo que dice allá el Salmo cuarenta. De modo que, aquí tenemos algunas cosas para recordar. Leamos el primer versículo de este Salmo setenta. «Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme». Eso me gusta mucho, amigo oyente. Pero el versículo cinco dice, «Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas». Él quiere hacerme saber que Él es mi ayudador, quiere hacerme saber que Él está del lado del pobre y del necesitado, y yo pertenezco a ese grupo. Y que Él llegará a ser mi libertador, mi ayudador, y eso es lo que Él es hoy. Luego llegamos al Salmo setenta y uno. Una elegía. Es una oración, una oración para aquellos que ya son entrados en años, porque hay dos versículos que se refieren a eso. El versículo nueve dice, «No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares». Este es un buen Salmo para los ancianos. Me he dado cuenta que este Salmo tiene ahora mucho más significado que el que tenía unos veinte años atrás, desde luego, eso es para mí. Luego en el versículo dieciocho dice, «Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir». Permítanos decir esto para los más ancianos en nuestra audiencia ahora. Amigo oyente, no se vaya a un rincón a sentarse en su mecedora. Dios no lo ha olvidado a usted, y aun ahora, cuando usted se encuentra en los últimos días en este mundo, Él lo ha dejado aquí por un propósito. Yo le estoy pidiendo al Señor, «Señor, no permitas que me pasen mis días en una mecedora, pero sí que me gustaría tener una de ellas porque me agrada mucho sentarme en una de esas mecedoras. Me gustaría tener una mecedora, pero no estar allí sentado todo el tiempo. Yo quiero tener una vida activa hasta el final, y eso es lo que he pedido a Dios que me permita hacer». Este, pues, es un Salmo maravilloso. Y ahora, al llegar al Salmo setenta y dos, vemos que es un Salmo para Salomón. Los críticos dicen que Salomón escribió este Salmo. Bueno, no creemos que Salomón haya sido quien lo escribió, aunque pareciera que así fuera, después de todo él es el hijo de David. Pero este es un Salmo de David. Ahora, quizá alguien le pregunte, ¿cómo lo sabe usted? Bueno, finaliza diciendo aquí en el versículo veinte, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y con este Salmo se finaliza la segunda sección que hemos dicho, es la sección de Éxodo de los Salmos, y en la finalización de esta sección, la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y podemos notar que lo que se destaca aquí es la palabra justicia. Veamos lo que dice aquí al principio. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo setenta y dos. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Es este tipo de plataforma política que ningún candidato ha tenido jamás, que yo pueda recordar. Y el Señor Jesucristo tiene esa clase de plataforma. Él reinará algún día, y cuando Él lo haga, terminarán todas mis oraciones. Ya no tengo que orar más. Todo se habrá realizado. David también dijo allá en el segundo libro de Samuel, Esta es mi salvación cuando coloque a mi Hijo sobre el trono. Y a esto se refiere este Salmo. No vamos a entrar en detalle alguno. Por hoy, amigo oyente, vamos a detenernos aquí. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a comenzar con la tercera sección de este libro de los Salmos, y confiamos que usted ha de acompañarnos mientras efectuamos este recorrido. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le guarde y le bendiga en todo instante, es nuestra ferviente oración. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó, derramó, su sangre carmesí.